como mencioné estas categorías de avanzado y no avanzado pues son un poquito completamente correctas para mi gusto pero por ahí vamos a avanzar rápido con la agenda queremos ver exámenes queremos ver registro de notas queremos ver h5p y vamos poco a poco con esto no quiero empezar mostrando cómo se ve un examen y los diferentes categorías de preguntas y explicándola antes de pasar a crear un examen yo creo que tener una visión panorámica del examen nos va a dar más opciones de entender verdad cómo se construye lo que estamos haciendo más adelante así que yo voy a mostrar un examen y voy a ir moviéndome la presentación mostrando lo que son los tipos de preguntas y demás y vamos a empezar con la más clásica verdad que la de selección múltiple y se cambió selección por selección en moodle en este curso de prueba tengo mi examen como pueden ver tiene su nombre es el icono de quiz o examen es este icono verde neón y tengo la descripción establecida para que se vea en la primera página del curso cuando yo toco sobre examen uno voy a entrar al vestíbulo del examen verdad y ahí voy a volver a ver la descripción del examen pero también voy a ver más detalles sobre el mismo y si yo fuera estudiante debajo de todos estos detalles voy a ver la opción de tomar el quiz en estos momentos si es que el quiz está abierto o el examen está abierto para ser tomado ya yo le di sin querer comenzar el intento pero básicamente vamos a ir mirando las alternativas las preguntas no lo voy a hacer como si fuera bueno vamos a mirar el examen primero después después quiero salir de aquí siempre hay una opción donde el sistema le dice al estudiante mira tiene un tiempo límite de tanto de hecho como pueden ver yo establecí que este examen fuera de una hora y en la parte superior derecha aparece el tiempo que le queda al estudiante a este lado va a aparecer en qué posición del examen el estudiante se encuentra y dependiendo de la manera que usted haya configurado el examen el estudiante puede tiene que tiene que obligatoriamente moverse en orden o puede brincar de pregunta en pregunta como desee eso usted lo puede decidir aquí tenemos una serie de preguntas el estudiante puede ir contestando moviéndose a la próxima pantalla pero aquí tenemos una selección múltiple y así sucesivamente vamos a ver todas estas pantallas poco a poco verdad todas estas preguntas así que esta es la visión del estudiante cuando el examen está hecho para que se presente una pregunta por pantalla y que tenga navegación libre verdad yo puedo aquí moverme a cualquier pregunta y brincar el orden sin ningún tipo de problema en navegación secuencial el estudiante tiene que ir en el orden establecido por él o la profesor o profesora aquí tenemos una pregunta de discusión verdad en dentro de moodle bueno voy a regresar al examen y vamos a entrar a la edición del mismo el examen tiene dos tipos de configuraciones primero se configura la puesta en escena del examen se configura la ma el día la hora cuando se va a hacer cómo va a ser el examen etcétera y eso es una parte a eso está contenido uno le da ok guarda los cambios y luego entonces tiene una segunda parte que es donde va a construir el examen en sí donde va a ser la pregunta yo voy a ir directamente a esa parte de hecho voy a tocar en la parte superior derecha de mi vestíbulo del examen el menú de acciones o el actions menu donde desde el cual puedo acceder de hecho al igual que las tareas aquí tengo la opción de user overwrite excepciones de usuario para hacer los acomodos razonables pero entonces aquí tengo la opción de editar la configuración examen que eso lo vamos a ver más adelante y editar el quiz que también aunque lo vamos a ver más adelante vamos a empezar por aquí ahora bien aquí yo tengo mi pregunta del examen aquí tengo cuánto vale el examen en maximum grade que son 100 puntos y aquí tengo todos mis exámenes establecidos en la forma en que he querido digo todas mis preguntas establecidas en la forma que he querido con su puntuación con su peso perdón esto no es puntuación esto es peso como vamos a ver un poquito más adelante pero no nos vamos a no nos vamos a detener ahora ahí vamos a ir vamos a mirar una una pregunta de escoge para empezar de selección múltiple así es como la ve el estudiante y quiero mirarla entonces en su forma de cómo se construye ese tipo de pregunta la pregunta de escoge vamos a tocar aquí su configuración toda pregunta de selección múltiple de hecho toda pregunta en un examen del moodle tiene un nombre de la pregunta este nombre el estudiante no lo ve eso casi es una categoría es una ayuda para nosotros como profesor quizás aquí podemos poner categoría decir ok pues aquí son las preguntas de mitosis o aquí son las preguntas de gramática y entonces pues le ponemos nombre gramática ese nombre se puede repetir en las preguntas y en un futuro de una manera un poco más artesanal yo pudiera ir buscando por categoría hay otro lugar para poner categorías en las preguntas que a mí me gusta más y lo vamos a ver en varios segundos bien luego del nombre de la pregunta que es obligatorio tenemos el texto o la premisa de la pregunta verdad este y aquí es donde si esto es lo que el estudiante ve esta parte de cuestión texto o premisa de pregunta o texto de la pregunta y aquí está es esto es lo que el estudiante va a ver como premisa para mi selección múltiple los puntos yo recomiendo que a menos que usted tenga alguna razón en particular para cambiar va a poner aquí siempre uno y me voy a explicar de momento uno no pudiera pensar que si uno quiere que esta pregunta valga dos puntos uno va a escribir aquí dos y estaría equivocado esto lo que quiere decir es cuánto más peso en relación a las otras preguntas del examen tiene esta pregunta por lo tanto si aquí yo vamos a hacer este ejercicio matemático rápidamente si yo le digo a moodle que mi examen vale 100 puntos y pongo 50 preguntas y en estos puntos por defecto dice que es un punto realmente lo que quiere decir es que esto es un valor de uno y cada una de esas preguntas como el examen vale 100 y todas las preguntas valen lo mismo y son 50 preguntas realmente cada una de esas preguntas vale dos puntos aunque aquí diga uno qué pasaría si yo tengo todas las preguntas valen un punto y una de mis preguntas dice aquí dos esa pregunta no es que vale dos puntos al final del día esa pregunta vale el doble de lo que valen las preguntas de un punto y si aquí yo pongo tres esta pregunta va a valer el triple de lo que valen las preguntas de un punto así que si las preguntas de un punto valen realmente dos puntos en el examen una pregunta que diga tres va a valer seis puntos del examen y esto es una matemática que moodle hace por su cuenta uno no se tiene que preocupar mucho verdad excepto que uno quiera poner algunas preguntas que valgan el doble o el triple de las demás si es así este es el momento y este es el lugar de hacerlo si no yo me despreocupo de esto y siempre voy a tener aquí un número uno para las preguntas obviamente pues la matemática se puede complicar verdad y en la medida en que yo tengo 50 preguntas que todas valen uno pero el examen vale 100 pues todas esas preguntas valen dos puntos pero si ahora tengo 49 que valen uno y uno que vale dos pues ahí pues ya ahí estamos hablando con decimales verdad quizás las preguntas que antes valían dos puntos ahora van a valer 1.3 y la que ahora vale el doble pues va a valer 2.6 y con eso vamos a cuadrar a 100 al final el asunto es que cuadremos al valor máximo del examen como vimos ahorita y esto un poquito confuso al principio pero mi recomendación no piense que estos son los puntos finales de la pregunta del examen esto es un multiplicador de las preguntas y es que si vale sencillo si vale el doble del sencillo o si vale el triple del sencillo nosotros tenemos tres tipos de retroalimentación en los exámenes en moodle uno es general para la pregunta que sería en este espacio y realmente en términos generales no hay mucha gente que lo está usando pero si usted quiere hacer unos exámenes sumamente poderosos pudiera tener una retroalimentación básicamente decirle al estudiante por qué esta pregunta está y cuál y por qué la contestación es la que es verdad esto se presenta al estudiante cuando el examen termina hay una retroalimentación específica que es por contestación la vemos aquí abajo ven donde dice acá abajo feedback en las contestaciones pues aquí sería una retroalimentación específica sobre esta pregunta todo sobre esta contestación perdón así que en términos generales vamos a dejar feedback en blanco vamos a dar id nombre en blanco no es necesario moodle nos da la opción para las preguntas de selección múltiple si vamos a tener una contestación o si vamos a permitir que el estudiante marque más de una contestación ¿por qué? porque también tenemos la opción de establecer puntuaciones completas o puntuaciones parciales ¿no? próximo elemento si yo quiero que las respuestas A, B, C y D estén aleatorias para todos los estudiantes usualmente queremos eso para que sea un poquito más difícil las cooperativas estudiantiles ¿verdad? así que este pues para esta pregunta específico todos los estudiantes van a recibir las opciones de forma aleatoria las contestaciones ¿verdad? las posibles respuestas es importante notar que esto implicaría que usted tiene que cambiar la forma en que expresa alguna opción de alguna pregunta donde esté utilizando las famosas todas las anteriores o ninguna de las anteriores porque ahora resulta que si están aleatorias esas todas las anteriores puede ser la A y entonces serían todas las posteriores ¿verdad? en vez de todas las anteriores así que a veces pues si usted va a utilizar ese tipo de preguntas les recomiendo el curso del doctor Rodríguez que ofrecen el CEA sobre la construcción de pruebas ¿verdad? donde le va a decir por qué ese tipo de preguntas no necesariamente es la mejor y ahí pues quizás tendríamos que cambiar la nomenclatura que dijera algo así como todas las todas las preguntas que están en este en esta con en esta todas las todas las aquí incluidas ¿verdad? o algo por el estilo el tipo de numeración que van a tener las respuestas ABCD o en mayúscula o numéricas o números romanos o simplemente sin número tradicional yo la voy a dejar ABCD y que se muestren las instrucciones siempre queremos que se muestren las instrucciones entonces ¿cómo se construyen las respuestas? yo les voy a dar una recomendación cuando nosotros hacíamos los exámenes a mano ¿verdad? y en papel muchas ocasiones gran parte del tiempo que dedicábamos a la construcción de un examen es a tratar de establecer que hubiera una cierta paridad en las respuestas correctas con su posición ¿me explico verdad? nosotros no queríamos que todas las respuestas correctas estuvieran en la B o que la mayoría estuviera en la B queríamos que hubiera más o menos una proporción de que hubiera respuestas correctas en la A que hubiera respuestas correctas en la B que hubiera respuestas correctas en la C como que perdíamos tiempo del examen mirando esto ¿verdad? si usted utiliza la opción de tener las respuestas de forma aleatoria uno puede ya quitarse ese problema de la cabeza porque yo lo que hago es que teniendo las respuestas aleatorias arriba yo siempre pongo la contestación correcta en la primera cajita y la máquina la va a mover y para algunos va a ser la A y para otros va a ser la C y para otros va a ser la D y así mismo con todas mis preguntas de selección múltiple así que ya eso es un trabajo menos que yo tengo que hacer cuando utilizo los exámenes en Moodle ¿verdad? aquí escribiríamos el texto de la respuesta y aquí estableceríamos el valor si esta es la respuesta correcta y es una sola respuesta correcta para esta pregunta pues esta respuesta debería tener el 100% del valor ¿verdad? así que sea que esta pregunta vale un punto, vale dos, vale tres puntos al estudiante contestarla va a tener el valor completo de la respuesta correcta y como les mencioné pudiéramos tener algún feedback aquí como quien dice esta es la respuesta correcta porque si te fijas tiene todos los componentes necesarios las demás le falta uno de estos componentes para hacer la solución química lo que sea pudiéramos hacer ese feedback si queremos utilizar feedback en nuestros exámenes no es obligatorio como pueden ver yo lo tengo en blanco de ahí en adelante van a ir el resto de las respuestas que están básicamente que son equivocadas o que no son la mejor contestación y para esto entonces en la nota debería ser none como ustedes pueden ver yo no solamente tengo múltiples opciones para escoger un por ciento para darle puntuación al estudiante sino que tengo valores negativos también y la razón es la siguiente puede ser que yo permita puntuaciones parciales y puedo decir mira si me contesta la A es 100 lo tiene todo ¿no? pero si me contesta la B le voy a dar un 75% de la puntuación o le voy a dar el 50% porque más o menos Moodle le permite hacer esto pero a la misma vez le permite tener puntuaciones negativas y esto suena extraño ¿verdad? pero yo le voy a dar un ejemplo rarísimo posiblemente inexistente hoy en día pero un ejemplo donde esto pudiera ser un factor en su examen si usted entiende que va a tener un examen donde puede haber algunos estudiantes que decidan bueno como ya yo sé que en muchos otros exámenes en Moodle me permite escoger más de una selección de la manera segura en que yo me aseguro de salir bien es que si las escojo todas y como no voy a tener una penalidad mayor ¿verdad? pues quizás pues no hay problema y si usted quiere desincentivar esa conducta ¿verdad? pues usted pudiera establecer puntos negativos en el resto de las contestaciones para evitar esto obviamente es algo que yo no utilizo pero es una alternativa si usted quiere no solamente ¿verdad? pues dar puntuaciones por lo correcto sino penalizar adicional recuerden que ya hay una penalidad al escoger lo incorrecto ¿no? pero si quiere penalizar adicional pero usted puede también poner valores negativos en el cálculo de la nota de esta pregunta pero en términos generales usualmente tenemos una pregunta que es la correcta y las demás que dicen no porque están incorrectas y no le va a dar ningún tipo de puntuación de la otra forma estaríamos restándole no solamente no le damos la puntuación sino que le restamos y eventualmente puede haber cuestionamiento estudiante y diga oye pero pero me estás restando de cosas que ya yo tuve buenas ¿no? de mi examen pero la alternativa existe está ahí bien tenemos otra retroalimentación adicional por acá donde uno pudiera hacer una combinatoria de decir bueno para si la contesta bien esta va a ser el feedback si la contesta parcialmente correcta si la contesta completamente incorrecta pues aquí tenemos las diferentes alternativas pero eso no lo usamos mucho si vamos a permitir que el estudiante intente en varias ocasiones la pregunta podemos establecer penalidades ¿verdad? para que pues cada vez que la intente pues ya pierde cierto valor de la puntuación total y no sé si recuerdan que mencionamos al principio que el nombre de la pregunta el question name era como una categoría sin embargo si usted piensa hacer categorías de preguntas la mejor alternativa son los tags o en español las marcas hoy estamos en inglés ¿verdad? hemos estado los días anteriores en español estamos en inglés para variar un poco las marcas o tags permite establecer categorías pero son unas categorías sumamente poderosas mucho más que el nombre hay que poner el nombre no, no nada nos libre de ponerlo pero aquí la ventaja que tiene esto es que si yo eventualmente creo un banco de preguntas para construir un examen completamente aleatorio a todos mis estudiantes que sea un examen distinto para todos digamos yo voy a hacer un examen de 15 preguntas hago un banco de preguntas de 100 o no, hagan notas me combino con otros de mis compañeros que tenemos más o menos la misma visión teórica y quedamos en la misma clase para todos compartir un conjunto de preguntas y que no tenga que hacer las 100 preguntas yo solito sino pues tú haces 30 yo hago 20 aquel hace 50 porque quiso hacer 50 y cuando terminamos tenemos un banco de preguntas bien sólido si usted hace categorías usted puede estar cuando usted vaya a hacer el examen de 15 preguntas usted lo único que le tiene que decir a Moodle ¿sabes qué? yo quiero una pregunta aleatoria cuando Moodle una pregunta aleatoria del banco de preguntas cuando Moodle le pide más información te dice ok quiero 15 preguntas de las cuales esas 15 preguntas va a ser de la categoría de gramática y luego quiero tres preguntas aleatorias que van a ser de la categoría ¿verdad? ortografía por ejemplo o en una clase de biología ¿verdad? este 15 de microbios y 10 de mitosis ¿qué sé yo? estoy mezclando término aleatoriamente en mi caso ¿verdad? y entonces Moodle iría a todas las preguntas cuya marca o cuyo tag sean de gramática y fíjense que yo puedo puedo tener múltiples categorías para escoger y yo y las escribo y si las escribo pues voy creando categorías poco a poco Moodle va a eso y ya tiene una manera fácil de crear un examen complejo aleatorio exactamente con las preguntas que usted quiere si usted tiene que ir una a una marcando mira estas son las 15 preguntas más o menos de aquí ¿no? porque ya hay categoría pero eso lo podemos discutir más adelante en privado en persona en grupito como usted desee pero eso es lo que son las tags si va a ser categoría si piensa ir estableciendo un banco de preguntas y va a establecer categoría tags es la mejor forma para hacer eso ok esta es la construcción de un examen de una pregunta de selección múltiple como mencionamos puede tener una contestación o varias puede tener calificaciones parciales como vimos ¿verdad? y pueden tener calificaciones positivas o negativas o negativas la próxima tipo de pregunta que vamos a ver en el examen es el cierto y falso el cierto y falso lo tenemos en este icono de dos puntitos ¿verdad? se muestra de esta forma al estudiante ¿verdad? la imagen ahí que realmente no va esto fue una prueba que estábamos haciendo recientemente tenemos el enunciado y tenemos las opciones para escoger cierto y falso y se construye de la siguiente manera muy similar a la anterior siempre tenemos que tener un nombre de pregunta que es como una categoría el texto de la pregunta de hecho vamos a aprovechar para eliminar la imagen el texto o enunciado de la pregunta como hemos hablado la puntuación se mantiene en uno ¿cuál es la contestación correcta? si cierto o si falso está un poquito más fácil de construir ¿verdad? y luego cualquier retroalimentación que quiera establecer para las opciones todo lo demás es lo mismo que hemos visto hasta el momento así que esa es la pregunta de cierto y falso la próxima pregunta que queremos trabajar es una pregunta que se llama short answer en inglés y lamentablemente perdón y es un realmente ese nombre puede ser no significativo o puede inducirnos a error porque quizás pensamos que un short answer es como decir una pregunta de discusión sencilla y corta cuando realmente en este caso short answer significa una pregunta de llena blanco y las preguntas de llena blanco tienen un serio problema en Moodle para nosotros como profesores y es que requieren que nosotros nos adelantemos a todas las posibles contestaciones correctas que puedan ocurrírsela a un estudiante y tenemos que tomar una posición en cuanto a cuán estrictos o no somos por ejemplo me explico es muy probable y aquí con todo pidiendo permiso y perdón a mis colegas de química pero es muy probable que cuando usted está haciendo algunas mezclas y soluciones y demás pues la diferencia entre un compuesto que tiene un número y otro número o entre nitrito y nitrato puede hacer una explosión ¿verdad? y en ese caso es muy probable que una pregunta de llena blanco en ese respecto en una clase de química por ejemplo o en una clase de gramática sea sumamente tenga que ser sumamente exacta específica o sea otra vez la diferencia entre una letra y otra pudiera ser una explosión en el laboratorio o pudiera ser simplemente que estamos utilizando un verbo de una forma cuando en el tiempo pasado cuando debería ser tiempo presente ¿verdad? pero para muchas otras de nuestras actividades nos crea un problema por ejemplo si yo pregunto ¿quién es el director del laboratorio computacional de apoyo a la docencia? algunos de ustedes pueden escribir Luis Donato pero si yo en la construcción de la pregunta de llena blanco escribí Luis Joel Donato pues aquellos de ustedes que escribieron Luis Donato que es correcto van a tener la pregunta mal así que yo me tengo que asegurar de que en mis opciones yo me adelanto todas las posibles contestaciones correctas que puedan ser del estudiante e inclusive decida si voy a permitir errores ortográficos si voy a permitir comas puntos porque cualquier cosa que se desvíe y no sea una contestación exacta de las preguntas que yo he establecido pues de perdón de las respuestas que yo he establecido pues simplemente le va a dar una puntuación negativa al estudiante y por lo tanto puedo tener muchas peticiones de consulta de por qué si el doctor Donato es el director del laboratorio computacional de apoyo a la docencia y yo escribí doctor Donato saqué la puntuación porque a mí no se me ocurrió que alguien pudiera haber escrito doctor Donato y para ver un ejemplo de lo que puede ser esto ¿verdad? vamos a ver esta pregunta de discusión y todas las alternativas que yo he puesto ¿verdad? el director del laboratorio pregunta de discusión perdón pregunta de de llena blanco el short answer mala mía el director del laboratorio computacional de apoyo a la docencia es y le pongo el blanco ¿verdad? y entonces fíjense todo lo que yo tengo que hacer Luis Joel Donato Jiménez sí porque ese soy yo Luis Donato pues también soy yo 100% doctor Donato con DR punto pero también doctor Donato si lo escribe sin abreviatura el doctor Donato Jiménez el doctor Donato Jiménez con guión o sea es espiritualmente imposible para alguna de nuestras preguntas poder hacer una pregunta de short answer o llena blanco y y y adelantarnos a todas las posibilidades miren quizás alguien me escribe doctor Donato Jiménez sin acento en Jiménez y entonces es una decisión que yo tengo que tomar ¿se la doy bien o se la pongo mal? ¿verdad? ¿cómo que cuán estricto yo voy a hacer con la ortografía en este caso? así que lo menciono porque hemos tenido situaciones anteriores donde pues por el nombre en inglés como short answer crea confusión entonces ponen por favor díganos ¿qué personaje fue el que hizo tal cosa y en qué momento? y entonces para que el estudiante tenga esa contestación que es una contestación larguísima correcta en una en una pregunta de short answer todo lo que el estudiante escriba incluyendo sus comas sus espacios y sus puntos tiene que estar exactamente igual a la opción que yo como profesor o profesora puse como respuesta así que recuerden short answer es llena blanco y tiene unas particularidades y unos problemas si su respuesta tiene que ser exacta es una posibilidad ¿verdad? por ejemplo si run es run y run es run ¿verdad? y ahí no se pueden mezclar pues usted la la ahí pues no hay alternativa era de esa forma pero aún así si alguien escribe run y le pone un espacio luego luego de la n y usted no tenía el espacio incluido en su contestación el estudiante va a tener esa contestación mal ven lo difícil así que esa es mi advertencia sobre el llena blanco yo usualmente no lo uso por esa razón hay un llena blanco numérico que acepta grados de error ¿verdad? por ejemplo en este caso como con los numéricos tenemos que podemos ser un poquito más precisos pues quizás yo pueda establecer una tarea donde la respuesta es 20 y le establecí que los grados de error es 2 de esa forma cualquier contestación entre 18 y 22 se considerará correcta por el sistema claro yo no tengo que establecer el grado de error yo puedo decir grado de error 0 y es 20 porque es 20 ¿verdad? no da ninguna otra contestación pero tengo esa alternativa el llena blanco numérico lo tenemos por aquí y tenemos aquí las opciones que hemos establecido y aquí ¿cuál es la contestación? los grados de error y cuánto vale esa contestación que obviamente como es la contestación correcta sería 100% ¿no? en este caso estaba preguntando la raíz cuadrada de 9 ok ahí estamos y eso es ese es el llena blanco numérico hay calculated answers también muy interesantes para disciplinas donde se usa la matemática ¿verdad? en este caso una pregunta un ejemplo de una pregunta de esta pudiera ser calcule el área de un rectángulo cuya base es x y x va a ser una variable y la altura es y cuando usted configura una pregunta calculada de esta manera Moodle va a proveer de acuerdo a los parámetros que usted decida números aleatorios distintos para x y para y de tal manera de que todo estudiante que haga su examen va a tener una pregunta completamente distinta autogenerada por Moodle en este caso quizás yo a mí me salió que mi base era 3 y mi altura era 4 y al que está al lado mío le salió que era 2.5 y 8 así que es el área la pregunta calculada la vemos por aquí de hecho contestando esa misma pregunta aquí tenemos es un poquito más compleja de crear pero entonces tenemos unos valores el área es un rectángulo cuya base es y al ponerlo entre comillas estoy estableciendo que es una variable y su altura es y alt sería la otra variable y en este caso esa porque yo pudiera usar también números ¿verdad? no tienen que ser variables pero en este caso quería que los dos valores fueran variables y la respuesta a esa fórmula ¿verdad? que el área pues sería la base por la altura y una tolerancia de .01 ¿verdad? por si acaso en procesos de redondeo hay algún problemita etcétera y que la respuesta permita hasta dos números decimales y ahí de ahí en adelante pues va a haber un montón de opciones que yo tengo que escoger por ejemplo que si voy a usar unidades y en ese caso tendría que definir las unidades ¿verdad? que se yo entre milímetros y centímetros para que Moodle sepa ¿verdad? pero en este caso no estoy usando ningún tipo de unidad aquí aquí serían donde se definirían y todas las otras opciones son las que hemos visto hasta el momento esta pregunta nos llevaría a otro lugar donde yo tendría que establecer cuál es cuál es el parámetro de valores ¿verdad? de dónde a dónde yo voy a permitir que Moodle haga escoja los valores para altura y para base y a la misma vez si quiero que la mayoría de las preguntas se concentren en el rango alto o en el rango bajo de ese valor otra vez les recomiendo los videos que tenemos y además si quieren trabajar con esto en más detalle nos podemos reunir y les ayudo con mucho gusto ¿verdad? para esta pregunta las variables pueden ser privadas esto quiere decir que sean solo para esta pregunta y no se utilicen o usted puede hacer unas variables públicas y utilizar el mismo conjunto de variables para muchas preguntas eso debe interesarle mucho más ¿verdad? nuestros colegas de matemáticas entre otras hay distintos tipos de distribución para hacer las preguntas ¿verdad? como habíamos mencionado que el long uniform es que los valores más cercanos al límite inferior sean los más probables en las preguntas o una distribución uniforme que coja de entre todos los valores el deseado voy a Tim un momento a ver si tenemos alguna pregunta para el profesor Mitchell que si se puede eliminar el problema de de los llenablanco con un simple direct grading no de hecho lo que yo estaba mencionando era un simple direct grading el profesor pues tiene que independientemente si se utiliza la pregunta short answer el profesor entiendo ¿verdad? profesor Mitchell que entiende español ¿verdad? hemos hablado anteriormente el profesor tiene que determinar todas las contestaciones repito para algunos algunas disciplinas puede ser mucho más útil este tipo de preguntas como mencionamos pues quizás si usted quiere decir cuál es el pasado de tal verbo el tiempo pasado de tal verbo pues es una contestación y quizás usted tiene que hacer dos contestaciones el pasado y el pasado con un espacio al final por si acaso el estudiante sin querer pone un espacio y con eso pues resuelve resuelve la situación ¿verdad? ¿cuál de estos compuestos que se yo cuál de cuál de estas fórmulas en la que se genera de acuerdo a este tipo de proceso químico pues posiblemente pudiera ser también una contestación muy específica que el profesor pueda con dos respuestas utilizarla sin embargo para preguntas un poco más generales o que se pueden prestar para para una multiplicidad de contestaciones como por ejemplo preguntarle quién en la obra hizo tal cosa ¿verdad? pues si el personaje en la obra tiene nombre y apellido usted tiene que pensar que el estudiante puede ponerle el nombre puede ponerle el apellido puede ponerle nombre y apellido puede ponerle el señor y el apellido señor con sr punto señor con nombre sin abreviatura entonces ahí es que se empieza a complicar la cosa pero para algunas preguntas en específico sí y que cuyas respuestas no pueden ser múltiples sí se puede utilizar y por eso está ahí lo tenemos como una opción pero hay que hacer la advertencia de rigor porque porque ahí tendría tendríamos entonces que si no tomamos en consideración eso el profesor tendría que ir y corregir todos los exámenes de sus estudiantes uno a uno en esa pregunta y establecer ¿verdad? si va a permitir que es muy fácil hacer en Moodle pero toma mucho tiempo establecer si va a permitir que esa pregunta esa contestación del estudiante esté correcta o no si va a hacer eso quizás le conviene hacer una pregunta de discusión porque como quiera la tiene que ir a corregir ¿verdad? así que quizás uno dice pues mira en vez de pasar todo el trabajo de yo tratar de adivinar todas las posibles contestaciones de un estudiante ahí yo lo pongo como una pregunta de discusión y voy y la contesto y no tengo que adelantarme a nada porque la voy a corregir manualmente esa pudiera ser la alternativa ¿verdad? a este posible problema bien regresamos de hecho las preguntas de discusión que es la próxima es relativamente sencilla permítanme regresar acá tenemos aquí una pregunta de discusión en inglés si usted tiene modelo en inglés puede parecer como essay ¿verdad? como ensayo la pregunta de discusión simplemente como toda pregunta se le pone su nombre y se le pone la premisa o la pregunta ¿verdad? en este espacio del cuestión text a pesar de que se ha establecido una medida de distanciamiento de seis pies aproximadamente ciertos científicos abogan por medidas superiores explique las razones expuestas e incluso si usted quiere utilizar rúbricas incluso en las preguntas puede también hacerlo punto uno y entonces el tipo de respuesta nosotros tenemos aquí la opción de texto sin ningún tipo de formato de hecho de todas estas opciones son variaciones de dos alternativas texto sin formato o el html editor que le permise al estudiante utilizar bold italics y todo ese tipo de opciones así que escoja html editor para que el estudiante tenga mayor opciones en su escritura ¿requiere texto? pues miren aquí es requerido u opcional y uno pudiera pensar pues es una pregunta de discusión pues seguro que el texto tiene que ser requerido pero aquí hay un problema mi recomendación es que pongan que el texto es opcional porque si usted requiere texto y un estudiante suyo no estudió y llegó a hacer pregunta y dice wow esta pregunta yo no no hay manera de contestarla la voy a dejar en blanco cuando trata de seguir con su examen no le permite continuar y no le permite continuar porque el t tiene que escribir algo pero no hay ningún lugar donde diga que tiene que escribir algo a menos que usted en la en la en la pregunta diga si usted no conoce la respuesta a esto debe escribir no conozco la respuesta para obligarlo a escribir algo si no el estudiante va a quedarse en el examen va a perder tiempo tratando de averiguar porque es que no puede continuar el examen y no puede salir de esta pregunta de discusión así que deje el texto opcional este es el tamaño de la caja inicial que aparece esto no quiere decir que tiene solamente 15 líneas para escribir el estudiante si llena las 15 líneas muda automáticamente pues sigue abriendo espacio y entonces lo único que la caja se queda del mismo tamaño y va a tener un scroll bar al lado va a tener una barra de navegación hacia arriba y hacia abajo o de una barra de desplazamiento el término técnico correcto para eso hacia arriba y hacia abajo para poder seguir escribiendo todo lo que desee pero de esta forma a nivel de la presentación del examen pues se mantiene una cajita que se ve bien pero es pequeña tampoco es una cosa inmensa si vamos a permitir adjuntos o attachments en la pregunta de discusión por ejemplo tenemos colegas del área de matemática me dice tú no solamente vas a poner aquí la respuesta sino que me vas a añadir una foto del papel donde hiciste los cálculos y entonces pues aquí añadiríamos la opción de permitir attachments o si es un dibujo mira me vas a tener que poner la imagen del dibujo que hiciste etcétera todas estas opciones van a depender de si permitimos attachments o no si van a ser opcionales o requeridos qué tipo de archivos de attachments voy a aceptar entre otras y ahí entonces pues tenemos aquí tenemos la opción de establecer un template de respuesta para los que pueden estar corrigiendo si tuviéramos esa opción pero como usualmente corregimos nosotros mismos pues básicamente toda esta información la dejamos en blanco y esta es la pregunta de discusión la pregunta de discusión como vimos ahorita se ve de la siguiente manera en pantalla aparece la pregunta y entonces la caja para que el estudiante escriba lo que tiene que escribir y como pueden ver le hemos dado las opciones para que tenga alternativas de formato a su texto una duda o pregunta hasta aquí si no continuamos tenemos el pareo en el pareo nos limita a escoger dos preguntas y tres respuestas no pueden ser menos pueden ser más pueden ser diez y diez pero al mínimo dos preguntas y tres respuestas para poder hacer un pareo correctamente y entonces en el pareo básico lo vamos a ver aquí mostrado de esta forma ¿verdad? aquí salen las premisas y aquí salen las alternativas para escoger y usualmente la premisa larga va a la izquierda eso también se lo va a explicar el doctor Rodríguez en su curso y la respuesta va a la derecha y aquí puede escoger ese es el pareo se construye de una manera relativamente sencilla usted establece cualquier texto ¿verdad? en el caso de un pareo no hay mucho que decir arriba y entonces aquí usted va a poner la pregunta y la respuesta la pregunta y la respuesta la pregunta y la respuesta y Moodle se encarga de hacerlo aleatorio para todos los estudiantes y usted puede seguir añadiendo preguntas adicionales fíjense que me da entonces claro la opción de aleatoriedad siempre la escogemos fíjense que me da opciones para tres blancos adicionales o tres preguntas adicionales y usted puede preguntarse pero es que yo lo que necesito es una nada más no importa usted pide tres blancos adicionales llena el blanco que necesita y Moodle automáticamente pues cuando usted guarda los cambios pues se da cuenta que dejó dos en blanco y eso simplemente pues los borra verdad no los utiliza así que no se preocupe verdad si usted lo que necesita es un blanco más o dos blancos más dele aquí sin miedo tres preguntas adicionales y Moodle pues se encarga del resto ok la próxima pregunta es el paleo aleatorio en base a llena blanco y esto tiene más o menos el mismo problema del llena blanco verdad usted tiene que haber creado un un grupo de llena blancos en su examen y tenerlo o en un banco de preguntas puede tener un grupo de llena blanco o un banco de preguntas y luego le dice a Moodle mira vete al banco de preguntas vete a la categoría de pareo de llena blancos y de allí escoge aleatoriamente escógeme diez preguntas para hacer un pareo la categoría tiene que ser construida previamente por el docente de forma muy cuidadosa cualquier pregunta de la categoría tiene que poder ser contestada con cualquier contestación de la misma categoría por ejemplo pues si vamos a preguntar si la pregunta es sobre una sobre cuál es la capital de X lugar en esa categoría solamente puede haber blancos que sean ciudades no no puede haber órganos humanos ni nada de eso digo pueden haber el problema que entonces le va a aparecer un pareo al estudiante donde aparezca cuál es la categoría digo cuál es la cuál es la capital de Puerto Rico y va a aparecer quizás un corazón al otro lado no puede estar así así que es un poquito difícil de trabajar también con esta yo voy a ir brincando algunas de estas alternativas los embedded answers o close permite mezclar varios tipos de preguntas en una sola por ejemplo usted puede tener llena blancos y escoge en una sola pregunta o cierto pero entonces el problema es que requiere hacer codificación los códigos no son muy difíciles pero fíjense usted para crear esa pregunta tiene que escribir uno dos puntos short answer en mayúsculas dos puntos es igual Berlín es la capital de Alemania todo eso para establecer una pregunta así que si usted desea también le podemos ayudar con mucho gusto no vamos a entrar en eso hoy la selección múltiple todo o nada es una selección múltiple un poco difícil para entender a veces pero fue requerida por unos profesores un momento y se añadió no es no es mi favorita yo lo he dicho en todos los talleres es una es un tipo de selección múltiple donde usualmente hay más de una respuesta correcta y el estudiante para poder tener la selección múltiple correcta tiene que acertar y tiene que escoger todas las respuestas que son correctas de lo contrario tiene cero digamos que usted tiene una selección múltiple todo o nada de cinco ítems de los cuales tres son correctos y el estudiante marcó dos y se le quedó la tercera tiene cero así que por eso es que se llama all or nothing multiple choice existe está ahí yo realmente no la utilizo tenemos selección múltiple calculado es lo mismo que la selección múltiple pero es lo mismo que la pregunta de cálculo que mencionamos ahorita pero con la alternativa de generar respuestas de selección múltiple calculadas y esa mezcla entre selección múltiple y preguntas para calcular la máquina luego que uno la configura pues hace todas las respuestas posibles hay una categoría de preguntas que se llama preguntas para calcular calculated simple no lo vamos a utilizar porque actualmente da problemas con las nuevas versiones de moodle luego tenemos marcadores tipo arrastrar y soltar los drag and drop markers donde la vamos a ver se muestra una imagen y hay una serie de marcadores en forma de círculo rectángulo polígono que el estudiante debe arrastrar y soltar sobre la imagen en la posición correcta por ejemplo vamos a ver esa por aquí tenemos esta en la isla vamos a verla aquí tenemos una figura del mapa de Puerto Rico y abajo tenemos una serie de nuestros pueblos ¿verdad? para agarrarlo por el signo de blanco y moverlo y llevarlo hasta el lugar correspondiente ¿verdad? lo que denota es este signo en este caso he escogido una imagen muy pequeña ¿verdad? para que vean que a veces puede haber problemas pero este es un ejercicio bien chévere incluso si usted está dando anatomía básica y quiere que los estudiantes puedan identificar algunas partes de esa anatomía en particular pues usted puede poner una imagen de esa parte del cuerpo y ponerlos blancos en la parte de abajo para irlos llenando poco a poco en ese lugar básicamente es un poquito toma su tiempito configurarla porque depende ¿verdad? de que usted primero ponga la imagen establecido y luego los marcadores pongan los nombres de los órganos o los nombres de las ciudades o los nombres de los compuestos lo que usted se le ocurra ¿verdad? ¿cuánto es el número de esos marcadores que van a haber? por ejemplo si usted tiene un marcador que puede ser puesto en diferentes lugares correctamente quizás quiere decir no pues yo quiero que haya cuatro marcadores de venas o de arterias ¿verdad? que se yo y aquí es donde viene lo difícil porque entonces tenemos que establecer dónde es que va a caer cada uno por ejemplo San Juan ¿dónde va a caer? va a ser un rectángulo que va a caer en el píxel 398 que es de izquierda a derecha así aquí en la altura 40 píxel que es de aquí hacia abajo y luego que tenga un ancho de 15 píxel y un alto de 30 mi recomendación es que usted va poniendo los números aleatoriamente aquí y de acuerdo a donde caiga lo reacomoda ojalá hubiera una forma más fácil de hacer esto pero hasta el momento es de esta forma estableciendo los píxeles de la imagen como distancia y empieza la posición vertical la posición horizontal el ancho y el alto de esta forma y aquí San Juan 398 40 15 30 arecibo 265 obviamente está más hacia la izquierda pero 35 está un poquito más arriba de San Juan 35 de ancho 30 de alto más o menos tiene la misma altura que San Juan el cuadrito así que hay un pareo arrastrar y soltar muy parecido es como una mezcla entre pareo y lo que acabamos de ver lo único que no tiene no tiene dibujo básicamente es una forma un poquito juguetona ¿verdad? los estudiantes y se arrastra la contestación correcta que es el compositor sobre su par que es la obra ¿verdad? y entonces aquí estamos viendo pues obviamente sabemos que Richard Wagner escribió despacito así que lo pudimos arrancar para aquí y así Beethoven escribió Piel Canela no obviamente no ¿verdad? pero estamos jugando pues aquí tenemos ok Pefon Ciender para despacito Piel Canela para Bobby Capó y así sucesivamente ¿verdad? este vamos a llenar ¿verdad? toda toda la información que aparece en este espacio es lo mismo que un pareo lo único que es un drag and drop si usted quiere establecer un poquito más de juego con la situación ¿no? y con eso básicamente hemos terminado algunas de las preguntas que tenemos para escoger les recomiendo que pueden ir a el canal de YouTube de LabCat ¿verdad? que aparece aquí en esta pantalla y allí van a tener otra explicación sobre estos elementos ahora no tengo pantallas para mostrar la configuración del examen si tengo ahí el enlace para YouTube porque realmente lo quiero lo quiero hacer desde cero con ustedes y que lo veamos en vivo la configuración del examen es lo primero que hacemos hasta que no configuramos examen no podemos hacer las preguntas ¿verdad? así que vamos a regresar a Moodle y vamos a crear un examen rápidamente escogemos el espacio del tópico donde lo queremos digamos que lo queremos aquí el examen en Moodle se llama en inglés quiz y en español se llama cuestionario otra vez una de esas traducciones extrañas de Moodle asegúrense que este icono verde neón porque tenemos feedback que es un tipo de cuestionario y tenemos también survey pero se le llama más encuesta pero son estas flechitas hacia el lado el cuestionario o examen es este que en inglés se llama quiz en español cuestionario y tiene este icono lo seleccionamos le ponemos nombre este es el examen 15 por eso es que nadie se matricula conmigo vamos la descripción en la descripción usted va a poner no vamos a perder tiempo en esto pero en la descripción usted va a poner todos los detalles sobre el examen cuándo es a qué hora se tome cuánto tiempo hay cuántos intentos tiene el estudiante para tomarlo qué se permite qué no se permite qué se puede abrir qué no se puede abrir incluso si lo va a usar con responde lockdown browser o alguna de esas otras alternativas y obviamente a mí me gusta que todas las instrucciones del examen estén mostradas en la página principal del curso cuándo es el examen pues mira va a ser mañana es más va a ser esta tarde a las a la una o sea a las trece y el estudiante va a tener la hora de la clase que es de una a dos y media o sea a catorce y treinta para hacer el examen si el estudiante va a tener la hora de la clase y es hora y media usted no tiene que poner nada aquí en time limit porque es hora y media time limit lo utilizamos por ejemplo cuando queremos abrir una ventana grande y decir mira ustedes pueden coger el examen mañana en cualquier momento desde las ocho de la mañana hasta las cuatro de la tarde pero cuando entren a tomar el examen solamente van a tener una hora para hacerlo entonces aquí usted viene y dice ok de ocho a cuatro pero entonces van a tener solamente una hora para hacer el examen completo no independiente claro tiene que advertirle a los estudiantes si el examen es hasta las cuatro y tú entras a las tres y media digo tú entras a las dos y media tienes una hora para hacerlo hasta las tres y media pero si tú entras a las tres y media tienes media hora porque el examen independientemente del tiempo que yo te ofrecí el examen cierra a las cuatro hayas terminado o no hayas terminado por lo tanto si le estoy dando una hora entren al menos una hora antes de que de la fecha de cierre del examen porque si no el examen cierra cuando dice aquí arriba no es no es una hora después de cuando ellos empiecen independientemente de cuando hayan empezado es una hora después de cuando ellos empiecen si ellos empiezan con más de una hora antes de que se termine el examen y aquí la opción por default es que todos los intentos se entregan automáticamente por favor en la medida de lo posible no escojan ninguno de los otros por ejemplo tenemos algunos casos en que profesores escogen que los intentos deben ser entregados antes de que el tiempo expire o no cuentan y que pasa con algunos de nuestros estudiantes hacen el examen terminan la última pregunta y por alguna razón se levantan el tiempo termina el estudiante no entregó por lo tanto el examen no se pierde el examen se queda en un limbo para Moodle donde ni el estudiante lo puede acceder ni usted como profesor pueda accederlo porque básicamente nunca se entregó y entonces hay que entrar en todo un proceso de reentregar el mismo examen que involucra que yo pues entre al juego aunque usted puede hacerlo pero a veces es un poco complicado y en ese sentido pues simplemente vamos a evitarlo dejando que todos los intentos se entregan automáticamente cuando el tiempo termina haya el estudiante entregado o no haya el estudiante terminado o no pues mira cuando se acabó el examen se acabó el examen se entregó por sistema automáticamente y no quedan exámenes en el limbo en términos de la calificación podemos poner el examen en categoría por ejemplo yo tengo una categoría de exámenes la puedo poner ahí para que vaya contando para el porciento de esa categoría si voy a tener alguna nota de corte verdad para pasar el examen lo pongo aquí miren esto no se utiliza a menos que que nosotros tengamos cursos en línea verdad o que tengamos alguna estructura particular porque básicamente para lo único que uno pone aquí grade to pass es una de dos cosas por un lado los que estén por debajo de esa nota van a aparecer en rojo y los que estén por encima van a aparecer en verde pero por otro lado realmente para lo que uno lo utiliza es porque esto es como decir una restricción del examen y vamos a pensar que yo digo ok para pasar este examen tú tienes que sacar 70 si sacas 70 pues puedes continuar con la unidad número 2 y entonces podemos pasar a la próxima unidad si sacas menos de 70 tienes que tomarlo otra vez porque no puedes pasar a la unidad número 2 hasta que haya sacado 70 o más en este examen por ejemplo esta es de una de una de las razones para cual grade to pass se utiliza aquí están los intentos permitidos obviamente pues en la mayoría de nuestros casos ese es 1 pero pudiéramos tener más de 1 desde ilimitado de 1 a 10 o ilimitado vamos a dejarlo en 1 ¿cómo se van a ver las preguntas? una pregunta por página y navegación libre quiere decir que el estudiante puede brincar de un lado para otro si yo pongo aquí navegación secuencial el estudiante tiene que ir en el orden establecido no puede brincar y no solamente no puede brincar no puede virar hacia atrás así que si usted va a establecer la opción de secuencial tiene que establecer acá arriba en la descripción del curso que este en la descripción del examen perdón que este examen es secuencial y que requiere que se haga de en orden y que no se puede ir hacia atrás así que le tiene que decir al estudiante no hay manera de que tú digas esta pregunta es bien difícil yo la hago ahorita porque no hay forma de ir ahorita una vez yo paso esa pregunta no puedo regresar a ella tiene que especificárselo a los estudiantes es parte de lo que es un examen con justicia y con pleno conocimiento ah pues el estudiante ya sabe ok no puedo dejar preguntas para después porque no voy a poder volver a ellas así que tenemos método libre y método secuencial algunos colegas utilizan mucho el método secuencial porque también les ayuda a que no entonces a evitar las cooperativas entre estudiantes también porque entonces ya no puede ir hacia atrás a contestar algo que alguien pudo contestar después ¿cómo se comportan las preguntas? usualmente aquí queremos dar la alternativa siempre de tener la alternativa de la aleatoriedad dentro de las preguntas particularmente las preguntas de escoge ¿verdad? y deferred feedback que es lo que usualmente escogemos aquí porque quiere decir que yo no le digo nada al estudiante sobre el examen hasta que el estudiante lo termina ¿verdad? si estoy utilizando el feedback aquí hay opciones pues por ejemplo para feedback inmediato o que sea un examen interactivo con múltiples intentos como habíamos visto ahorita cuando estábamos haciendo las preguntas pero en términos generales nuestros exámenes son deferred feedback las opciones de revisión es lo que va a ocurrir cuando el estudiante está haciendo el examen no hay nada que revisar no hay nada que mirar no hay break ahora cuando el estudiante entrega puede ver todo esto o aquí le puedo quitar puntos por ejemplo yo no utilizo feedback pues le quito los feedback y dejo todo lo demás o algunos dicen no mira sabes que yo no quiero que vean right answer ni si estuvo correcta yo quiero que vean solamente los puntos para que no sepan en cuáles fallaron y no puedan decirle a ningún otro estudiante de otra sección etcétera darle más ideas sobre el examen solamente supiste que por el momento sacaste tanto esto es cuando el estudiante entrega el estudiante puede entregar antes de que la ventana de cierre del examen termine por lo tanto si luego el estudiante vuelve a entrar mientras la ventana de cierre está disponible puede ver todo lo que aparece aquí en later while the quiz is still open y una vez se cierre el examen y ya todo el mundo lo toma etcétera lo único que el estudiante va a poder ver es lo que aparece aquí after the quiz is closed esto se explica con sumo detalle en los videos que les he ofrecido quiero avanzar un poco para tomar los otros puntos bueno de aquí en adelante ya las otras opciones no son alternativas fíjense tenemos una opción de Safe Exam Browser pero yo les recomiendo nosotros tenemos Respondus Lockdown Browser y Respondus Monitor que es una herramienta mucho más poderosa si usted piensa utilizar una de estas herramientas primero debe incluirlo en el sílabo y segundo la tiene disponible en su curso y es mucho más poderosa que el Safe Exam Browser de aquí en adelante no tengo restricciones no voy a utilizar el Overall Feedback no escribí nada en el Overall Feedback no voy a utilizar aquí pues obviamente pues el examen debe siempre verse en el curso recuerden que aunque el examen se vea en el curso el estudiante no puede entrar hasta que llegue esta hora así que usted siempre tenga timing en su examen siempre tenga temporalización en su examen para que el estudiante no pueda entrar fuera de hora a su examen pero siempre muestre el examen porque si no pues se le puede luego olvidar que lo tiene oculto y entonces los estudiantes no pueden entrar a tomarlo cuando llegue la hora así que queremos que el examen esté visible y no vamos a restringir el acceso a nadie ni nada por el estilo una vez guardamos los cambios la misma computadora me va a decir Moodle me va a decir ¿sabes qué? no tienes preguntas tienes que añadirlas ok pues vamos a editar el quiz y aquí es donde yo digo ok mi examen vale 100 puntos o mi examen vale 50 puntos o mi examen vale 75 lo que yo quiera guardo eso y aquí comienzo a hacer el examen toco el lápiz perdón realmente esto es un heading vamos a tocar aquí donde dice add una nueva pregunta escoge selección selección múltiple verdad cierto y falso llena blanco el short answer llena blanco numérico pregunta calculada pregunta de discusión pareo el pareo con llena blanco el embedded answer o sea todas las alternativas que hemos visto y para algunos de los colegas allá de cómputos pues tenemos incluso code runner pregunta de código verdad establecidas acá así que aquí tenemos algunas de las opciones que hemos ido añadiendo poco a poco y como le dije podemos escoger la opción múltiple la añadimos le ponemos un nombre digamos que esto son sobre bacterias hago la pregunta en este espacio que es lo que va a ver el estudiante un punto por default una pregunta solamente que me barajee las preguntas que sean ABCID y entonces aquí pongo la respuesta número uno que siempre yo cojo ahí la correcta verdad la pregunta correcta y en la que vale 100 puntos 100% perdón y aquí las preguntas equivocadas digamos que en este caso lo dejamos none y acá equivocada y en este caso quizás queremos tener tres alternativas en vez de cuatro pues ahí están fíjense que me ofrece cinco necesito más de cinco necesito ocho pues puedo añadir tres más ups le di sin querer añadir tres más pero las dejo en blanco el bude la borra ahora así que usted puede tiene toda la flexibilidad del mundo para trabajar hemos terminado con mi pregunta de escoge guardamos los cambios y aquí aparece mi primera pregunta vamos a ver cómo lo avería el estudiante así fíjense las tres que escogí en orden aleatorio las otras cinco que me salieron como las dejo en blanco no aparecen he creado mi examen Moodle tiene un banco de preguntas para todos los cursos es por curso ¿verdad? toda pregunta que usted haga en un examen pasa al banco de preguntas automáticamente usted no tiene que hacer nada más pero usted puede ir al banco de preguntas y hacer las preguntas en el banco de preguntas antes de ponerlas en un examen e incluso puede importar de unos formatos especiales como ICANN o GIF como mencionamos el banco de preguntas puede tener categoría aquí hay una visión general ¿verdad? de muchas de estas preguntas y donde yo las puedo escoger para ponerlas en un examen y demás para entonces pues una vez yo tengo preguntas en el banco de preguntas en mi examen voy a volver a Moodle en mi examen yo puedo decirle ok quiero añadir una próxima pregunta y puedo decirle que sea del banco de preguntas from question bank ¿verdad? y ahí me va a abrir mi banco de preguntas y aquí yo puedo escoger las preguntas que quiero este añadir a mi examen y una vez termino le digo añade esas preguntas al quiz y ven como ya las tenía en el banco de preguntas pues ahora ya tengo este grupo de preguntas adicionales lo otro que yo puedo hacer desde el banco de preguntas es añadir preguntas aleatorias add a random question y aquí toco aquí la pregunta aleatoria y aquí es donde yo puedo decir mira añádeme preguntas de ¿se acuerdan los tags o las marcas de las preguntas? pues aquí es donde yo puedo decirle mira si yo quiero todos los que sean de la categoría cuántica y quiero que sean tres preguntas de esa categoría yo no sé si tengo tres preguntas de esa categoría pues este es un juego ¿verdad? y entonces cuando termino le digo añade la pregunta y voy a ver que ya tengo cuatro preguntas que son completamente específicas que todos los estudiantes las van a tener pero como aquí yo le voy a poner shuffle le va a salir en orden distinto a todos los estudiantes y tengo tres preguntas que la computadora va a ir a la categoría de cuántica en mi banco de preguntas y va a traer tres preguntas de esas y las va a poner también aleatoriamente en estas preguntas cinco seis y siete así construimos un examen de Moodle para ir al banco de preguntas ¿verdad? en cualquier momento y añadir más preguntas yo puedo ir a la configuración del curso course management perdón a la gestión del curso toco aquí y aquí tengo mi banco de preguntas banco de preguntas y ahí vemos lo mismo que vimos ahorita todas mis preguntas y aquí yo puedo create a new question y añadir una nueva pregunta de la misma manera que lo hacemos con los exámenes pero si usted hace las preguntas en los exámenes esas preguntas automáticamente pasan al banco de preguntas ok tienen más detalles sobre la creación de preguntas que ya vimos en la primera parte de este taller en esta información en estos videos ¿verdad? en la página en el canal de YouTube del LabCAD bien llegó el momento de ofrecer el examen ya usted tiene un tiempo para ofrecerlo y en este caso pues usted tiene que decirle unas recomendaciones que le podemos hacer en estos momentos es que primero que nada recuerdele a los exámenes que de tener algún problema de conexión ¿verdad? que puede ocurrir que se comunique inmediatamente con usted para poder empezar a atender el problema nosotros tuvimos un caso de un estudiante que 10 horas después de haber pasado el examen se comunicó con el profesor a exigirle que le tenía que dar el examen porque él entró a las 8 de la mañana de hecho fueron 12 horas porque fue a las 8 de la noche que él escribió él entró a las 8 de la mañana y el sistema lo sacó y ahora era que él podía entrar nuevamente claro en ese caso tenemos un problema porque nunca se lo digo al profesor y pues le crea a uno duda ¿verdad? dice ese estudiante pues de verdad tuvo esos problemas o fue que entró a las 8 vio el examen ya sabe lo que era se salió estudió 12 horas como ya vio el examen y luego entonces vino a decir mire que tuve problemas de conexión sabemos que la mayoría de nuestros estudiantes son honestos esto no suele ocurrir ¿verdad? estamos claros pero para evitarnos posibles malos ratos pues le estamos recomendando mira tengan métodos alternos de comunicación con sus estudiantes para que si un estudiante tiene un problema de conexión rápido se comunique mire profesor tengo un problema cualquier frase que quiera decir que termine con la palabra luma o con claro o liberty ¿verdad? y tengo este problema no tengo luz se me fue el internet lo que fuera por favor ¿qué podemos hacer? y entonces pues claro ya es una negociación entre estudiante y profesor y me pueden escribir inmediatamente para yo poderles ayudar a reactivar el examen para ese estudiante uno siempre puede ir a la sección de intentos en el vestibulo del examen y puede ir viendo el progreso de los exámenes por ejemplo uno puede ver quién lo está tomando quién ya lo entregó cuándo empezó cuándo terminó e incluso puede ir mirando el examen si desea una vez entregado pero tiene que ser entregado y recuerde que tiene la opción del Respondus Lockdown Browser que es otro taller completamente distinto pero eso es una opción que permite es un navegador que el estudiante instala en su computadora y usted dice este examen en Moodle se va a tomar con Respondus Lockdown Browser el estudiante entra el sistema dice tienes que abrir el Respondus Lockdown Browser y al entrar al Respondus Lockdown Browser no tiene acceso a nada que esté en la internet su computadora simplemente lo único que permite es ver el examen no puede hacer copia no puede hacer paste no puede hacer screenshots no puede utilizar ninguna otra cosa que no sea hacer el examen tal y como si estuviera en Moodle pero sin embargo con esa limitación esto va combinado con Monitor que puede grabarle el espacio donde el estudiante está y puede grabar el proceso mientras el estudiante está utilizando o está tomando el examen y con inteligencia artificial con inteligencia artificial pues puede establecer lugares donde pone banderines diciendo aquí hay algo raro profesor profesora entre mire el video y decida si se cometió algún tipo de infracción vamos a hablar del registro de notas rápidamente usted puede establecer registro de notas en Moodle y puede establecer categorías vamos a mirar muy rápidamente esto desde un curso que está completamente vacío y un curso que ya tiene tareas ¿verdad? así que voy a moverme a este curso que está con la plantilla institucional y cuando voy a las tareas o a las calificaciones no tengo nada que no sean los tres diarios reflexivos que vienen con la plantilla y aquí rápidamente yo digo que yo quiero crear mis categorías porque yo voy a tener una categoría de exámenes una categoría de foros una categoría de asistencia y cada una de esas cosas vale algo distinto pesa de forma distinta en el curso si yo no voy a tener ponderaciones si yo no voy a tener pesos pues yo no tengo que configurar mucho en el registro de aquí porque cada tarea vale lo que vale y pesa en el curso lo que pesa pero si voy a tener estas opciones pues si yo voy a ir aquí donde dice Graded Report o Informe del Calificador y voy a buscar la configuración de calificaciones o Gradebook Setup y aquí yo tengo como podemos ver una categoría principal las categorías se denotan por ser un folder en negro y es la categoría del curso aquí tengo el nombre de mi curso y aquí abajo tengo los ítems que he ido creando en el curso pero que por ahora pues no me interesan mucho porque yo lo que quiero es crear mis categorías entonces digo ok voy aquí abajo a añadir categorías tengo mi categoría de exámenes aquí tengo examen aquí tengo la ups aquí tengo la forma en que voy a calcular usualmente dentro de las categorías yo quiero calcular en el modo suma en español o natural en inglés no me gusta el término pero es el que están utilizando y esto lo que significa es que mis exámenes pues yo los voy a sumar lo que sacó el estudiante y lo voy a dividir por el total de los exámenes y eso me va a dar la nota de exámenes y como estoy utilizando este tipo de categoría de cálculo total o de aggregation no tengo que escoger absolutamente nada más aquí guardo los cambios tengo mi categoría de exámenes creada todos los exámenes que yo haga en Moodle los voy a meter aquí adentro próxima categoría presentación en clase o presentaciones en clase ¿verdad? y aquí voy a escoger lo mismo todas estas categorías de cálculo están presentadas tanto en esta presentación están explicadas en la presentación que les estamos mostrando guardamos los cambios y ya tengo dos categorías exámenes y presentación en clase y la final es asistencia estoy haciendo algo muy sencillo ¿verdad? asistencia y participación guardamos cambios y aquí tengo mis tres categorías ahora como podemos ver yo quiero que mis exámenes quería que mis exámenes fueran 40% las presentaciones tres y la asistencia 10% de la nota de la clase pero cuando voy a la categoría de exámenes yo no tengo donde poner eso y lo que pasa es que eso quien lo define es la categoría principal del curso la categoría principal del curso me va a dejar saber a mí qué yo voy a hacer para sumar las notas del curso y como yo tengo pesos voy a ir a la categoría del curso que es el nombre de mi curso voy a ir a la parte de arriba y voy a establecer edit settings y aquí donde dice el cálculo total o aggregation tengo que cambiar y aquí vamos a detenernos un momento ¿verdad? yo puedo establecer la media de las calificaciones la media ponderada de las calificaciones que es precisamente lo que quiero en este caso una media ponderada simple la media de calificaciones con bonos la mediana la nota más baja la nota más alta la moda y la suma de las calificaciones que es lo que estamos usando dentro de las categorías pero para la categoría como voy a tener ponderaciones tengo que utilizar weighted mean of grades lo único que tengo que hacer es esto el nombre de la categoría del curso siempre se queda en blanco porque es el nombre de su curso no hay que llenar nada aquí y entonces usualmente el valor es 100 porque estamos trabajando a base de una escala de 100% ¿verdad? guardamos los cambios y ahora sí que yo entonces tengo unas cajitas al lado de cada categoría y voy mis exámenes eran 40 mi presentación en clase era 30 y mi asistencia a participación era 10 para un total adiós perdón era que quería poner 15 y 15 pero nada digamos que entonces aquí las presentaciones son 50 y la asistencia y participación son 10 para un total de 100% una vez yo escribo en estas cajas donde he puesto la ponderación y el peso de todo guardo los cambios y aquí ya quedan ya grabados entonces si yo no tengo exámenes si yo no tengo presentaciones en clase si yo no tengo tareas para asistencia y participación me voy al curso y como ya ustedes conocen van a añadir los exámenes van a añadir las tareas y cuando vayan a la parte de calificación en cada uno de esos ítems van a escoger que ese ítem pertenece a la categoría de exámenes o que ese ítem pertenece a la categoría de presentación o que ese ítem pertenece a la categoría de asistencia vayamos rápidamente a hacer uno vamos a hacer una tarea rápida además vamos a coger el registro de asistencia que ya está hecho por aquello de que tenemos poco tiempo vamos a editar sus settings y vamos a decirle el registro de asistencia va a valer 100 puntos y va a estar dentro de la categoría de asistencia y participación voy a guardar y regresar al curso la próxima vez que yo vaya a mis calificaciones primero que en mi registro de notas yo voy a ver mis categorías ¿verdad? exámenes no tengo nada en exámenes no tengo nada en presentaciones pero en asistencia y participación tengo el registro de asistencia que acabo de añadir segundo si yo voy al greybook setup nuevamente o a la configuración de calificaciones usted va a encontrar que ahora en asistencia y participación yo tengo la tarea de registro de asistencia porque así la configuré digamos que usted ya tenía tareas hechas y no la habían calificado y dice ya entre ir a tanto trabajo para poner todas esas tareas donde van no aquí hay un truco digamos que este diario reflexivo va en exámenes no es así pero vamos vamos a suponer ¿verdad? pues usted lo toca aquí en la marca de cotejo que está a la derecha y aquí abajo dice move selected items to pues lo voy a meter en exámenes espero un momentito y fíjense que ahora en exámenes tengo ese digamos que este otro diario reflexivo iba en foro digo en presentaciones pues lo selecciono es más vamos a mandar los dos que quedan para presentaciones presentaciones en clase así que no se preocupe ya está usted ya tiene tareas en su curso puede hacer su registro de notas y moverlas a donde pertenezcan el registro de notas trabaja de esta manera ¿verdad? de forma sangrada ¿verdad? con indens que es categoría principal del curso es todo esto exámenes es todo esto hasta exámenes total presentaciones al mismo nivel de exámenes pero es todo esto hasta totales de presentaciones y asistencia y participación mismo nivel son las subcategorías del curso y crédito de asistencia volviendo volviendo a la presentación vamos a ver que todo eso está debidamente explicado como usted va a ver el registro de notas ¿verdad? primero ve la categoría del curso luego ve las categorías que acaba de establecer en la parte de arriba y luego ve los ítems específicos que están dentro de esas categorías verá las calificaciones que usted le vaya poniendo a los estudiantes y luego el total la máquina lo va a ir generando de acuerdo a lo que usted tiene en la parte de abajo le muestra un promedio de su clase de su curso para que sepa cómo van los estudiantes aquí está la explicación de lo que es la categoría principal del curso cómo establecer el gradebook setup cómo llegar a él todo lo que hemos visto hasta el momento y qué significan con un ejemplo matemático cada uno de los cálculos totales o aggregations que hemos estado mirando los más utilizados en el recinto son el weighted mean of grades que nos permite poner en el curso en la categoría del curso arriba nos permite poner los pesos de nuestras categorías en nuestro sílabo ¿verdad? y la suma o natural que es el último que vamos a ver etcétera la medida ponderada simple es como una mezcla entre weighted mean of grades y natural pero con menos flexibilidad por eso yo prefiero utilizar weighted mean of grades o natural la medida de calificaciones con con bono ¿verdad? o créditos extra 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 credits establece cómo ahí se puede trabajar de hecho tanto natural natural perdón natural como simple weighted mean of grades permite poner bonos también la mediana de las calificaciones lo que es la calificación más pequeña ¿verdad? que obviamente pues la nota sería la más pequeña lo que es la calificación de la nota más alta la moda de las calificaciones y lo que es la suma de calificaciones o natural que antes se llamaba sum of grades a mí me gustaba más como se llamaba antes obviamente y aquí pues básicamente la forma tradicional que tenemos de calcular como hemos mencionado las notas es preferible crearlas dentro del curso yo puedo si usted se ha fijado vamos a regresar al gradebook setup en el gradebook setup hemos añadido las categorías el único lugar donde podemos añadir categorías es aquí pero fíjense que tengo una opción de añadir grade items y nada le impide a usted de tocar aquí grade items es decir examen 1 y crear el examen 1 el problema es que toda cosa que usted añade como grade item nunca va a aparecer en el curso principal estudiante el estudiante va a venir aquí va a ver la estructura del curso y nunca va a ver el examen 1 ahí ¿por qué? porque se creó en el registro de notas yo prefiero por ejemplo si en mi semana 12 es donde yo voy a dar el examen pues yo prefiero ir a la semana 2 y establecer ¿sabes qué? aquí es donde va el examen y es crearle el examen aquí poniéndolo en la categoría de exámenes de tal manera el estudiante siempre sabe dónde está parado en su curso y qué es lo que viene y es importante porque así quizás el examen llega a la semana 2 y mira déjame ver qué hay esta semana ufu a final de la semana hay un examen déjame ponerme a estudiar ahora o qué bueno saberlo para separar el día antes para no tener distracciones y poder repasar todo lo que he ido estudiando o el estudiante para que pueda hacer sus planes si usted lo tiene simplemente allá pues sí tiene una entrada en el registro de notas para poner una nota pero el estudiante no sabe mucho más sobre eso si usted da exámenes en el salón de clase o sea que no va a usar Moodle para dar los exámenes pues usted puede utilizar la tarea de assignment como aprendimos ayer hacer un assignment offline ¿verdad? un assignment donde no se esté esperando nada de entrega y a ese assignment usted le llama examen 1 y lo pone dentro de exámenes y cuando los estudiantes le entreguen su examen en el salón de clase usted lo corrige y va a Moodle simplemente a vaciar la nota en esta tarea de examen 1 así que eso en cuanto a esa opción de hecho vamos a ir a otro curso que ya tiene categorías y cuando vamos aquí a grades fíjense que este está lleno de cosas ¿no? con sus categorías arriba y cuando vamos al gradebook setup aquí usted tiene categoría del curso tiene ha hecho subcategorías esto es un poquito más complejo ¿verdad? tiene una categoría de exámenes con dos exámenes tiene una categoría de escritos con cuatro escritos tiene una categoría de laboratorios donde no hay laboratorios en estos momentos tiene una categoría de presentaciones orales donde tampoco se han hecho las presentaciones orales al momento pero eventualmente usted las va a añadir como tarea ¿verdad? y tiene la asistencia donde tenemos la asistencia en ese caso aquí es la opción esto ya es una configuración de calificaciones que se ha ido construyendo con el tiempo y que ya tiene los elementos requeridos lo bueno de tener todas las notas en el gradebook report ¿verdad? en Moodle es que el estudiante siempre sabe cómo va el estudiante siempre puede ir al final del curso y ver la nota que lleva ¿verdad? y no tiene que preguntarle a usted o incluso no puede equivocarse muchos de nuestros estudiantes a veces tienen nociones equivocadas de sus notas como mencionamos anteriormente porque pues piensan pues yo saqué ah en tal trabajo ¿y por qué tengo C en la clase? y usted tiene que explicarle ¿verdad? mira es que aquí hay ponderaciones y entonces pues resulta que su sacaste A en la nota que menos puntos contribuye a la nota final del curso sin embargo no ha salido tan bien en los exámenes y no ha salido tan bien en los escritos por lo tanto hay que hay que trabajar en esos dos porque estos dos categorías contribuyen más a la nota del curso hay que trabajar en eso para subir esa nota para que entonces se vaya nivelando al nivel al renglón de nota que estás deseando sacar en la clase pero acá entonces el estudiante siempre puede saber y si tiene duda y dice ¿por qué tengo C? pues déjame ir a hablar con el profesor que me explique otra vez cómo era eso de las ponderaciones en la clase cómo es que algunas cosas valen más que otras etcétera o simplemente pues en cualquier momento mirar y decir ok necesito un empujoncito por aquí o quizás a veces como decimos pues mira voy muy bien en la clase así que déjame no dejarla caer ¿verdad? como decimos coloquialmente déjame no bajar la guardia déjame seguir estudiando porque voy bien y quiero terminar muy bien este curso así que eso sobre la creación de entradas o columnas de notas yo como les dije prefiero que se hagan directamente en el curso para que el estudiante siempre pueda mirar la estructura de su curso y decir y decidir o sea saber dónde está parado qué es lo que viene cuándo viene este cuánto cuándo debo empezar a estudiar este etc si usted hace una actividad de esa forma y le pone puntuación le pone calificación automáticamente va a quedar en el greybook si se fijaron ahorita mi registro de notas no estaba en el greybook porque no tenía calificación cuando yo fui le puse calificación y lo metí dentro de la categoría del registro de notas de asistencia ¿verdad? pues ahí entonces aparece foros usted puede hacer foros sin puntuación no van a aparecer en el greybook si usted quiere darle puntuación a esos foros y que aparezca en el greybook pues obviamente tiene que ir a la actividad del foro y buscar la calificación y poner puntuación deseada bien ¿hay alguna pregunta o duda sobre la construcción? yo sé miren es bien poderoso bien poderoso el registro de notas en Moodle puede pueden hacerse inventos ¿verdad? lo que yo llamo marronazos aquellos que me conocen han oído la palabra hay quienes dicen mira es que yo quiero hacer tal cosa pero yo quiero que eventualmente esta categoría tenga esta otra noción y entonces yo digo pues mira hay un espacio donde tú puedes establecer multiplicadores para variar eso ¿verdad? hay unos lugares donde puedes poner penalidades o puedes poner bonos el bono puede ser a nivel de una categoría por ejemplo tú vas a poner un bono para los exámenes o puede ser un bono para el curso hay que mirarlos diferentemente porque si tú por ejemplo en un bono de un examen tú puedes decir ah pues vamos a poner un bonito de 5 puntos y pues pues el que aquel que sacó 70 pues le puede subir la nota a 75 pero eso también va sumado a todos los otros exámenes y entonces esos 5 puntos pues aportan pero no es un peso exagerado no es lo mismo poner 5 puntos a nivel del bono a nivel del curso porque eso implicaría que una persona que tiene 83 tendría ahora 88 una persona que tenía 86 tendría 90 ¿cuánto fue que dije 5 puntos? 91 este y eso ya pues puede significar una diferencia grande así que hay que tener esa 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 noción presente así que yo les invito a jugar con con esto ¿verdad? recuerden que como quiera esto en el final se puede modificar en cualquier momento y les invito también a que dudas y preguntas pues me dejen saber y las podemos construir juntos poco a poco también vi que se levantó una mano veo no sé si todavía anda profesor Martínez Santiago ¿cómo estamos? bien muy bien yo estoy en el gradebook setup pero entonces tengo unas pruebas que tenía antes y ahora no quiero que me aparezcan como parte del gradebook como yo yo lo tengo high al estudiante sin embargo me sigue apareciendo o parte de si el estudiante si el estudiante no lo va a ver el problema es que nosotros lo vemos y nos molesta correcto mira una alternativa como son pruebas posiblemente son pruebas de cursos anteriores que has importado corrígeme si voy mal me detiene correcto y nadie la ha tomado este semestre tu mejor alternativa es ir a donde está la prueba por aquello de que no queremos perder la prueba por si acaso en un futuro la necesito ir a donde está la prueba ir a calificación y cambiar su calificación su tipo de calificación de puntos y ponerle non no, no, no le pongas cero pues si le pones cero todavía te va a aparecer tienes que ponerle non allí a ninguna déjame ver si te lo puedo mostrar déjame ver si tengo algo aquí rápido que te pueda mostrar un examen que no haya sido tomado bueno posiblemente el que jugamos ahorita bueno déjame ir al curso anterior digamos aquí yo creo que aquí había puedo ir rápidamente a quiz vamos a ver si tenemos alguno que no tenga intentos perfecto tenemos aquí uno que no tiene intentos pues yo pudiera yo bueno en este caso porque las pruebas no me van a permitir poner non este tiene toda la razón las pruebas no las tareas son las que me permite eliminar este aquí pudiéramos pudiéramos hacer las cosas pudiéramos hacer una categoría que no tenga ningún tipo de peso y meter todos esos cuises ahí y meterlos por una esquina al final para no verlo o pudiéramos aquí déjame ver qué ocurre si aquí pongo cero great no me sigue saliendo y eso es un problema sí y yo lo que haría sería hacer una categoría que tenga un peso de cero y meterlos todos allí y y sacarlo ok sí déjame ver es que me dio curiosidad nunca había tenido ese vamos a ver que podemos ver este ah no yo tengo dos exámenes 15 exacto pero este está escondido igual para grupos a ver si tengo otra alternativa por acá porque es que siempre va siempre va a tener una categoría aunque sea no categoría sería eso hacer una categoría y guardarlos ahí poner que la categoría tenga un peso utilizar categorías ¿verdad? en el curso o no utilizar categorías ahora mismo no pero obviamente con la enseñanza de ahora la puedo hacer sí entonces lo pones ahí lo pones en cero entonces las categorías de hecho se pueden mover dejenme ir al greybook setup aquí ¿verdad? para que sepan cómo sacarla no solamente los ítems se pueden mover de sitio sino que yo puedo entonces ir a las categorías y aquí este coger pues por ejemplo vamos una que ok tenemos examen de discusión aquí tenemos examen examen y ensayo 1 acá pues yo simplemente puedo tocar esta flechita al lado de ella y me va a aparecer esto que es un poquito confuso la primera vez que uno lo usa pero digamos que yo quiero eso entonces irme al final y decirle mira yo quiero eso después de examen de examen de discusión ¿verdad? que al final en este cuadrito último de aquí lo toco y ya entonces ese examen esa categoría pues me queda examen y ensayo 1 pues ahora queda ya bajo el final y la saco del medio bien pues cinco minutitos rápidos tenemos un taller de H5P completo pero quiero por lo menos mostrarles lo que es para que sepan que existe y puedan ir mirándolo y jugando con él H5P es una serie de módulos que nos permiten integrar más interactividad a nuestros cursos ¿verdad? obviamente cuando vemos las actividades que tenemos en Moodle pues son limitadas hasta cierto punto H5P nos abre una gama de muchísimas actividades y la mayoría de ellas pueden ser calificadas que es una de las ventajas que tiene ¿verdad? una lista incompleta de estos módulos y hablando un poquito de ellos invitándolos ¿verdad? a que estén pendientes al CEA cuando tengamos nuevamente las dos presentaciones sobre H5P el video interactivo el video interactivo es aquello que le mencioné en una clase pasada donde usted puede poner un video de YouTube y establecer pausas preguntas esas preguntas pueden ser calificadas puede establecer ritmos puede establecer movimientos por ejemplo desvíos el estudiante pues por ejemplo usted puede irlo llevando por un video hacerle unas preguntas si el estudiante las contesta bien el video continúa pero si el estudiante no las contesta bien pues usted puede poner un desvío y dice bueno veo que no no has contestado correctamente tienes dos opciones puedes regresar al inicio y volver a ver el video o puedes continuar aquí o incluso usted puede decirle bueno hasta que no las conteste bien no puedes continuar pues ese video interactivo es una de las herramientas que más utilizan nuestros colegas verdad porque es tan útil no tenemos que reinventar la rueda hay unos videos magníficos en la red los podemos utilizar pero entonces los podemos hacer nuestros entre comillas verdad los hacemos nuestros poniéndole nuestras preguntas deteniéndolos cuando yo los quiero detener y haciendo preguntas incisivas en un momento clave podemos hacer gráficas para mostrar gráficas en el curso podemos hacer módulos de acordeón que es un tipo de módulo que colapsa y abre muy parecido a cuando vemos entradas por ejemplo en Wikipedia que podemos colapsarla y leer solamente lo que me interesa y abrirla y leerla pues el acordeón nos permite hacer esto con nuestro material podemos hacer collage podemos hacer presentaciones presentaciones interactivas que se vean dentro de Moodle cosa que no podemos hacer con PowerPoint y lo mismo que puedan tener preguntas que el estudiante pueda contestar y pueda sacar puntuación de haber visto la presentación tenemos arrastrar y soltar en imágenes que es muy parecido al ejemplo que vimos con el mapa de Puerto Rico en el examen ¿verdad? tenemos hotspots en imágenes tenemos imágenes para encontrar en hotspots tenemos juegos de memoria por ejemplo usted puede estar dando un curso de agricultura y entonces establecer mira aquí te voy a poner unos árboles y aquí te voy a poner unas frutas tienes que parearlo en el juego de memoria ¿verdad? tenemos una línea de eventos quizá usted está hablando de un evento histórico y puede entonces establecer mira en 1868 comenzó este asunto el 35 digo el 25 de octubre pues pasó esto el 27 de octubre entonces usted lo va llevando y es algo más interactivo más atractivo para muchos de nuestros estudiantes ir viéndolo ¿verdad? en una línea de tiempo en un timeline puede grabar audio puede utilizar flashcards puede tener images slider que son imágenes que van pasando y usted puede establecerlas en el orden que usted desee puede tener tours 360 usted puede usar imágenes de 360 grados o puede utilizar imágenes flat no importa y puede irlo llevando un tour buenísimo por ejemplo para cursos de geografía para cursos de 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 arqueología y demás este para historia del arte e incluso para anatomía usted puede empezar un tour donde usted empieza con con la imagen del cuerpo y la persona toca el pecho y usted entonces el tour lo lleva a entrar ya dentro de una imagen de de pecho seccionado ¿no? y quizás toca el corazón y entra dentro del corazón y toca la arteria y entra por ahí por la arteria y usted le sigue presentando imágenes y el estudiante puede moverse a través de todas ellas una espectacular pero que conlleva mucho trabajo pero es una maravilla son los branching scenarios branching escenario usted puede tener videos ya aquí hay que prepararlos con un poquito más de detalle y el estudiante puede 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 ver el video y en un momento dado usted dice ¿qué usted haría en este caso? y el estudiante le contesta y de acuerdo a la contestación usted le le responde ¿verdad? ya el sistema la máquina el branching escenario responde dice no mira fíjate ok tú dices que tú harías esto pues mira lo que pasa si tú haces esto te cerraron la puerta no pudiste entrar porque cuando hay una intervención con un paciente a riesgo de tal cosa y tú como trabajador social estás yendo a la casa y puede haber un escenario de violencia pues fíjate que al hacer eso no es lo más indicado por otro lado entras ah te dejaron entrar ah ¿dónde te quieres sentar? tú mira y decides sentarte en la parte más extrema ya no mira eso es un error porque otra vez es un escenario donde se sospecha violencia y tú te estás poniendo contra la pared que en una emergencia no tienes manera de escapar y así sucesivamente es interesantísimo increíble lo que se puede hacer este y pues les invito a que lo miden hay muchas herramientas en la página de 5P que le da tours y le da eh eh tutoriales ¿no? y a la misma vez pues pueden mirar la página del CEA donde están grabaciones anteriores de H5P pero mucho mejor que todo eso sería ¿verdad? que poderlos ver poderlos poder interactuar con ustedes el día que demos esa presentación eh próximamente ¿verdad? eh y podamos entonces eh 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 regresar ¿verdad? con ustedes y verlos en vivo y poder interactuar así que resumiendo tenemos la opción de crear exámenes son exámenes en línea eh pueden o no tener valor ¿verdad? usualmente lo hacemos para 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 calificar eh pero eh en ese sentido también eh pueden darse de forma tradicional eh en línea o pueden darse utilizando Respondue Lockdown Browser que anteriormente también hemos dado talleres sobre sobre Respondus lo pueden buscar también en la página del CEA tienen la configuración del libro del registro de notas eh otra vez yo prefiero que mis estudiantes siempre sepan cómo van eh y eso pues pues le da una herramienta más a ellos de verdad de verlo en línea en vivo en todo momento claro está requiere que seamos eh proactivos y estemos corrigiendo correctamente como se supone eh y no estemos corrigiendo tarde así que eso también nos ayuda a nosotros a a ser consecuentes ¿verdad? y eh finalmente les mostré la posibilidad para que vayan explorando de H5P eh si de momento se les ocurre que quieren hacer un video interactivo ¿verdad? eso me interesa mucho pues H5P es la herramienta no podía dejar de mencionarla aunque no es parte del core de Moodle ¿verdad? es una herramienta que hemos añadido para que esté disponible eh ahora les toca a ustedes ¡Gracias!